Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Nuevamente, su maestra Cintia Chagoya les manda un cordial saludo. Espero que en casita todos se encuentren muy bien. Ok, el tema de esta semana va a ser unidades de longitud con el sistema inglés. Ok, chicos, antes de comenzar con nuestro tema, vamos a recordar nuestras medidas sanitarias que nos han pedido que llevemos a cabo desde que comenzó esta pandemia. El uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos con agua y con jabón, el uso de gel antibacterial. Y si no necesitas salir realmente, no hay que salir, chicos, hay que quedarnos en casita, hay que seguirnos cuidando. Si queremos regresar pronto a casita, hay que seguir con todas las indicaciones que nos solicitan nuestras autoridades. Pronto estaremos en nuestra escuela juntos y nos conoceremos. Ok, chicos. Listo, vamos a empezar. ¿Cuál es nuestro aprendizaje esperado? Resolver problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramos y unidades del sistema inglés como lo son yarda, pulgada, galón, onza y libra. Anteriormente habíamos visto este tema, ya habíamos visto los múltiplos y los submúltiplos. En esta ocasión vamos a resolver, pero ya con problemas. ¿Sale? Aquí tengo unas tablitas que les va a servir para utilizar al momento de hacer sus conversiones, de acuerdo a lo que les están solicitando. Aquí tenemos unidades de longitud en el sistema inglés y aquí tenemos las unidades de longitud en el sistema métrico decimal. ¿Sale? Por ejemplo, aquí podemos ver que una milla es igual a 1.609 kilómetros o 1.609 metros. La yarda es igual a 0.914 metros o que también es igual a 91.4 centímetros. Aquí también tenemos otra tablita donde nos da el sistema inglés y las equivalencias en el sistema internacional. La pulgada, aquí nos dice que una pulgada es igual a 2.54, el pie es igual a 30.48 centímetros. ¿Sale? Aquí también les dejo otra tablita donde tenemos las unidades de longitud que nos dice un metro es igual a 100 centímetros, un centímetro a 10 milímetros, etc. Estas conversiones ya las hemos trabajado anteriormente. Aquí también tenemos un kilogramo es igual a 2.2 libras. Tenemos también unidades de masa, etc. Ok, chicos, pues vamos a empezar con unas conversiones muy fáciles. ¿Sale? Aquí nos está diciendo que vamos a convertir 12 kilogramos a libras. Entonces nos vamos a nuestras tablitas para ver cuál es esa equivalencia. Y aquí encontramos que la equivalencia es igual a un kilogramo es igual a 2.2 libras. Entonces esa va a ser mi equivalencia y con esto lo voy a multiplicar mis kilogramos que ya tengo y voy a convertir a libras de la siguiente manera. Mira, aquí tenemos ya nuestra equivalencia. Sabemos que un kilogramo es igual a 2.2 libras. ¿Sale? Ok, ¿y cómo lo vamos a convertir, maestra? Ok, aquí tenemos los 12 kilogramos. Aquí tenemos nuestros 12 kilogramos. Vamos a multiplicar por 2.2 libras y después el resultado lo vamos a dividir entre un kilogramo. ¿Sale? Maestra, pero ¿por qué el kilogramo lo pongo en la parte de abajo? Ok, para poder yo eliminar kilogramos, chicos, debe de estar uno en la parte de arriba y otra unidad de kilogramos en la parte de abajo. De esta manera yo los estaría eliminando. ¿Sale? Y me quedaría ya las unidades de libras, que es lo que me están pidiendo al principio libras. ¿Sale? Realizamos esta multiplicación, chicos. Entonces, 12 por 2.2 nos va a dar 26.4 entre 1 se va a quedar exactamente igual, pero a diferencia de que ya eliminamos kilogramos y nos quedaron las unidades de libras. Entonces yo ya puedo decir que 12 kilogramos es igual a 26.4 libras. Hacemos otro ejemplo. Y ahora nos dice, convertir 100 millas a kilómetros. Primero buscamos nuestra equivalencia en nuestras tablitas que les mostré. Y aquí encontramos la equivalencia y nos dice que una milla es igual a 1.609 kilómetros. Otra vez, acomodamos nuestros factores que encontramos y ponemos nuestras 100 millas, que es lo que nos pide nuestro problema que vamos a convertir. En la parte de arriba se quedan los kilómetros y en la parte de abajo se quedan las millas. ¿Por qué las millas? Porque son las que voy a eliminar. ¿Sale? Entonces, quedándonos de la siguiente manera. 100 por 1.609 que nos va a dar como resultado 160.9 entre 1 nos va a seguir dando el mismo resultado. A diferencia de que aquí ya vamos a estar eliminando nuestras millas y nos quedan los kilómetros. Y podemos decir que 100 millas es igual a 160.9 kilómetros. Ok, chicos, aquí tenemos un problema donde nos dice, la Torre Eiffel tiene una altura de 300 metros. Convertir a kilómetros. Primero es encontrar nuestra equivalencia. ¿Sale? ¿Un kilómetro a cuántos metros es igual? Primero debemos encontrar esa equivalencia. Y sabemos que un kilómetro es igual, vamos a ponerlo aquí, un kilómetro es igual a mil metros. Esta es nuestra equivalencia con la que vamos a estar trabajando. ¿Sale? Ya después de que la encontramos, ahora sí, ponemos nuestros 300 metros, que son los que nos está pidiendo el problema que pasemos, aunque pasemos hacia kilómetros. ¿Sale? Ponemos nuestra equivalencia, ya sabemos, un kilómetro va en la parte de arriba y los mil metros van en la parte de abajo, porque los metros son los que quiero eliminar. ¿Sale? Realizamos la siguiente multiplicación, que son 300 por 1, nos va a dar igual a 300. Posteriormente, 300 entre mil, hacemos nuestra división y nos da un resultado de 0.3 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque al momento de que una de mis unidades está en la parte de arriba y otra está en la parte de abajo, los estoy eliminando. Entonces, yo aquí puedo decir que la altura y fue en kilómetros es igual a 0.3 kilómetros. Ok, chicos, aquí tenemos otro ejemplo y nos dice, La estatura de un jugador de baloncesto es de 72 pulgadas. ¿Cuál es la estatura de este baloncista en yardas? Lo primero que debemos hacer es encontrar nuestras equivalencias. ¿Sale? Encontrando nuestras equivalencias, vamos a utilizar, vamos a realizar nuestras multiplicaciones. Y aquí nos dice, notemos que para calcular la altura de un hombre en yardas debemos convertir 72 pulgadas a yardas. Al convertir 72 pulgadas a yardas, tenemos que una yarda es igual a 3 pies y un pie es igual a 12 pulgadas. Por lo tanto, multiplicamos 72 pulgadas por la fracción de un pie sobre 12 pulgadas. Aquí tenemos esta conversión y una yarda sobre 3 pies, las cuales son equivalentes a una yarda. Cancelamos las unidades de pulgadas y pies. Y aquí ya tenemos el ejemplo de nuestras operaciones que vamos a hacer. Nuestras 72 pulgadas, que es lo que nos da nuestro problema, perdón. Posteriormente lo vamos a multiplicar por un pie sobre 12 pulgadas y nos va a quedar un pie. ¿Sale? Entonces 72 por 1 es igual a 72. Entre 12, ¿cuánto nos da, chicos? Vamos a realizar esa división. Es 72 por 1, pues sabemos que es el mismo resultado. Ese resultado de 72 lo vamos a dividir entre 2 y va a ser 6. ¿Sale? Entonces hasta aquí vamos a tener 6 pies. Ya eliminamos las pulgadas. Primero estamos resolviendo esta parte, ¿sale? De 72 pulgadas por 1 pie sobre 12 pulgadas. Nos quedan 6 pies. Posteriormente, para poder llegar a las yardas, tengo que realizar otra conversión. La cual es que una yarda es igual a 3 pies. ¿Sale? Entonces los 6 pies los tengo en la parte de arriba. Los voy a multiplicar por 1, que es el valor de la yarda, entre 3 nos va a dar un valor de 2 yardas. ¿Por qué yardas? Porque recordemos que nuestro pie teníamos uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Entonces, por lo tanto, lo eliminamos. Entonces, con esto podemos decir que el jugador que mide 72 pulgadas, mide 2 yardas. ¿Sale? Aquí mucha atención. En esta ocasión tuvimos que utilizar 2 equivalencias. ¿Sale? Vamos a llegar a tener problemas donde tenemos que utilizar estas 2 equivalencias. Porque directamente no vamos a poder realizar nuestra conversión. Ok, chicos, pues sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente sesión. Recordemos que aquí tenemos nuestros medios de contacto por medio de Teams. Ya saben que podemos contactar a nuestros profesores por medio del chat. Los invito a que sigan viendo la programación de Aprenda en Casa. También sabemos que tenemos el blog. Y, pues, recientemente tenemos nuestro WhatsApp, que tenemos el contacto con nuestros asesores. Si llegan a tener alguna situación por la cual no puedan cumplir, no puedan entrar a Teams, no puedan contestar sus formularios, acérquense con su asesor. Y ya su asesor los estará asesorando. Ok, chicos, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.